Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia Jugamos al cuadro de Venezuela Somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinque Viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno A mi me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? 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 Oye, se abraza, se levanta, yo traigo, yo traigo a la banda Yo traigo mi hermano rosonero para cantar de aquí Yo traigo mi hermano rosonero para cantar de aquí Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Si no hay sereno yo no sé por qué me estás molestando Si yo solo quiero gozar Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Yo he llegado aquí hasta acá y tus caballeros donde trabas se mandan a callar Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Si no va a venir Frankie Morales te va a regañar Y yo sé que tú no quieres eso Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Oye, quiero darle a las gracias a tu hermano Luisito Rosario Por esta oportunidad Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Y ahora viene Frankie Morales y ese sí que la va a poner dura Él va a improvisar Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Porque si se se llena ese solero Suelera el mejor para estar así yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Porque la gente siempre táis comentando Que aquí Morales a donde conformo de aquí Yo traigo mi hermano rosonero porque me manda a dormir Por sereno, por que me manda Ah, señor, un pequeño caballero Que yo me diré a cantar y así Por sereno, por que me manda Por rinigo, sabe que ese cielo es bonito La cosa se ha formado aquí Por sereno, por que me manda ¡Oh! ¡Chino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo un resto de hallos! ¡Oh! 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 ¡Aplausos, bendito! Yo te lo digo con esa mucha sabrosa No me mando a mí que va Yo te lo digo con esa mucha sabrosa Que va, oye, que va, que va Y usted no me manda Y usted no me manda a mí Y usted no me manda a mí Y usted no me manda a mí Mis hijos salen en su piano Sabroso, lo viejo sentir ¡Lleva! ¡Se enseñó la vida! La Dosa Oye, aplausos, bendito! Oye, esto es increíble Increíble Tanto, tanto, tanto ¿Sabes lo que vos querés hacer? ¡Vamos a la barranada! ¡Let's do frigate!